Aquí, según me acaban de pasar última hora, el desgraciado este ha dicho, según esta noticia de una cadena de televisión de la oligarquía, dice que el desgraciado este, dice que el presidente de la República, Hugo Chávez, posee cuentas en el exterior, señor, bastantes cuentas tiene en Cuba, en Rusia y en otras partes, y dijo que Chávez debería estar preso por sinvergüenza, por irresponsable y por regalar la riqueza de Venezuela, ok, Manuelito desgraciado, ok, no, yo te acepto el reto, compadre, vamos a ver quién va preso primero, desgraciado, si tú o yo. El presidente dijo estar lleno de amor al pueblo venezolano, sin embargo, estas fueron sus palabras al referirse a Manuel Rosales. Desgraciado, mil veces desgraciado, te voy a borrar del mapa político venezolano, desgraciado, mafioso, bandido, corrupto y ladrón, tú vas a ver, tú vas a ver quién es Hugo Chávez, desgraciado. También le pidió al pueblo del Zulia que votaran por sus candidatos, ya que esta era la única manera de ayudarlos. Pero ¿quién puede pensar que con el desgraciado este de alcalde de Maracaibo yo pueda ayudar así ni nada a esta bella ciudad, a esta gran ciudad? ¿Quién puede pensar que con el imbécil este de Bernardo Pedro Pierde yo pueda ayudar al Estado Zulia? Ahora, por eso les pido, yo necesito a estos dos hombres aquí, para poder ayudar a Maracaibo, para poder ayudar al Zulia. Acusó nuevamente a la oposición de conspiradores y dijo que tenían un plan para eliminarlo el próximo año 2009. Asimismo señaló que más temprano habían sido detenidas tres personas sospechosas cerca de él y que ya habían sido trasladadas a Caracas para las investigaciones correspondientes. Ya que lindos ramos, Globovisión.